No se fíen del imperio gringo, los gringos no tienen amigos, ni conocen lealtad a nadie, los gringos tienen intereses y tienen las agallas y las ambiciones así por el petróleo venezolano, por el gas venezolano, por el oro venezolano, pero ese imperio le decimos, ese petróleo, ese gas, ese oro, esas riquezas no son de ustedes, son del pueblo soberano de Venezuela y así van a ser por ahora y para siempre. Ellos quieren el petróleo venezolano y el gas venezolano, lo tuvieron durante 100 años, lo hemos recuperado y ahora ese petróleo es para el desarrollo de nuestro pueblo y para el desarrollo de los pueblos más pobres de este continente. Venezuela, no, más nunca será, Polonia, de los Estados Unidos de la planeta. Más nunca. Tampoc almacenada. Nadie hizo un gran río. Ya somos personas. Mundial de Inglás. consvesti por los aguacuen. Mova 148. ¡Más manqueólo! Ahora te lo ponen una fiesta.